Os vais a escapar hoy Solo tengo 24 minutos de SD De micro SD O sea que Os vais a escapar de vídeo largo Porque grabé ayer, no he editado Y tengo todo grabado en la cámara Y no, son 32 GB Pero a 4K se llena mucho Así que nada Os vais a escapar, 24 minutos es lo máximo Que podemos grabar No puede estar el sol porque todavía está arriba Un poquito arriba Son las Os lo digo exactamente Bueno, las Las 8 justas De la tarde, vale, las 8, vale Pues Nada, salida como siempre Esto al final Al final dice, bueno, no tengo nada que contar Porque realmente no tiene nada que contar Nada nuevo Es lo de siempre Repetir el circuito Hasta hartarse Es que al final es eso Estamos repitiendo el circuito Y ya está Esto es monótono hasta cierto tiempo Hasta cierto punto Ahora no puedo ir Porque otra vez sí que puedo ir por la mañana A otro sitio A aquel sitio más técnico de piedra De tierra roja Y es más majo Pero Más duro también Más técnico Pero más inclinado Pero es que cuando no se puede Pues no se puede Nos tenemos que apañar con lo que tenemos a mano Aquí no tengo que coger Coche No gasto gasolina tampoco Y todo el tiempo Digamos Está dedicado a correr No es media hora Tres cuartos De ir hasta el sitio A aparcar Correr Más media hora Tres cuartos De volver a casa Al final aquí realmente Bueno, pues si está Dos horas O tres horas O las que sea Todas las aprovechas corriendo ¿No? Que eso también está bien Pues nada Vamos a hacer unos 25 Me tocan más o menos 25 Depende A ver Si llevo alguno de ventaja Llevo uno de ventaja Podría hacer 23 Pero Me tocan 25 Así que 25 600 positivos 500 y pico positivos Por ahí daremos 600 y algo Depende de lo que hagamos Pero En 25 Como mucho 600 600 poco Vale, bueno pues Vamos al tema ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Estamos grabando a 4K Quizás vosotros en el ordenador Lo tengáis como yo Que mi ordenador da 1920x1080 A 2K Como todo el mundo 2K ¿Vale? La pantalla La cámara sí La gráfica sí que podría dar más Pero la pantalla te da 2K Pero bueno Los que podáis Que tengáis este vídeo en YouTube La deis a la cuadradito Con aquellas franjas Y lo pasáis a la tele Si tenéis una tele de Ultra HD De 4K Pues fabuloso Porque Por lo menos estas tomas Que estamos quietos Las veréis bien Cuando se están moviendo Es un desastre Yo lo sé Un desastre Y de hecho Si pones el estabilizador También Aunque estabilice Tampoco se va a ver En 4K realmente Por el estabilizador Fusiona un poquito ¿No? Los pistes y tal Digamos Lo va moviendo Entonces tampoco ves Un 4K definición Que ponga el estabilizador ¿No? Y de hecho Aquí no podemos poner el estabilizador Si no es a 1080 ¿Vale? A 4K no lo admite Pero Pero bueno El caso de eso Para cuando Tengamos una toma Quieta Pues Mira Así podéis ver Como se ve En 4K A 24 25 frames Creo que lo tengo 25 hoy En pal ¿Vale? Bueno pues Vamos a darle caña Fijaros Que calor Que mete Mira Sudando Y acabo de empezar Sudando Sudando Es una pasada No me entretengo Que no me da tiempo Quería hacer tomas Quieto Para que No duela A los ojos Moverse siempre Pero No hay más ¿Vale? Así que nada Vamos a darle caña Nos llevamos como siempre Nuestros 5 o 6 orejones 500 ml de isotónica aquí Ya está Y con eso me da para 27 O sea que para 25 Me llega siempre Y listos Un gel Por si las moscas Porque a veces La subida Que hay un poco más al final Pues oye Te anima un poquito Entonces como ahí tengo una fuente Si le meto el gel Entonces le pego un par de tragos Allí a la fuente Y ya con eso Licuo gel Y no gasto de la de atrás Y ya un poco mejor Si gasto gel Hay que pegar un trago Un par de tragos de fuente Para ir bien Si no Si bebo isotónica Pues sí Pero me la voy gastando Entonces Si es con orejones Perfecto Porque la isotónica Te llega bien Sin problema Venga Vamos a darle cañita A la montañita ¿Qué os parece el estabilizador? Fantástico, ¿eh? El estabilizador Funciona Ahora lo explico Funciona Cogiendo La cámara La coges con los dedos Y la pinza es un poquito fuerte De donde no la va a desarromper La pinza es un poquito fuerte Ahora la tengo Y se estabiliza O sea, no es lo mismo ir así Con la mano loca Que ir así tensado Tú vas tensado Va clavada La mano ¿Ves? En cambio si no Mira Mira la mano Clavada ¿La ves? En cambio si va suelta Va un poquito Bueno aquí no se nota por la cámara Pero Es así Es así Es un truquete Y va bastante estable Bueno pues Lo que iba a comentar En realidad Esta toma de vídeo Era para Explicar Ya sabéis que vamos con las Las Kiprum LD Es el modelo del año pasado Bueno en realidad hace dos años Pero comprad del año pasado O primero de este año No estoy seguro Y Y nada Ya tienen 700 Hoy harán 700 oficiales Pero claro Yo el año pasado No tengo subidos a la Strava Los entrenos Y ya tienen muchas series De subidas en cuesta En asfalto Por ejemplo Entonces ¿Cuántos tienen? Pues no lo sé Ahora vamos a quedar Con 700 oficiales Pero Mejor tienen 200 O 300 más ¿Vale? Entonces bueno La suela Admite La suela está bastante nueva Tiene algunos puntos Gastados de la puntera La puntera Tiene un poquito gastada Les enseño Hoy vamos ya Con plantillas ¿Veis la puntera? Ya está un poquito ¿Veis la zona frenada? Un poquito ¿Veis aquí un poquito? Pero Pero fijaos que está Bastante nueva También hay que decir Que como yo la uso Mucho En montaña En montaña pistera No se destroza Tanto la suela Entonces solo Al traccionar La parte de la puntera Que traccionas Arrancando Y la zona de frenada En bajadas Es lo único Que se destroza En realidad Claro Te dura muchísimo Mucho más Que si solo hicieras falto Y ahora ya la llevamos Con una plantilla Las sorbotanas Que estábamos hablando Del otro lado Porque si no Te puedes destrozar ¿Vale? Ya empezaba a tener Un poco resentido Lo que es el tibial De la pierna derecha Este amigo Este amigo ¿Vale? Este Este de aquí ¿Vale? Y ya hay que ir con plantillas Si no Nos podemos destrozar Entonces podemos apurarla Un poquito más Vamos a apurarle Yo que sé 100 kilómetros más 200 más No lo sé Y luego nos vamos a la long ¿Vale? Que las tengo bastante nuevas Tendrán 300 O algo así Y ya está Y estas digo Voy a apurarla bien Y ya está Estamos en eso Así que simplemente Eso Tener en cuenta Que la zapatilla Tiene una vida Que no se trata solo De que tenga suela Sino se trata De que la amortiguación Este bien Porque si le metemos caña Le metemos ritmo Un poco alto Y le metemos kilómetros Nos destrozaremos Las articulaciones En algún lado Nos cae En algún lado O en rodilla O en En algún lado Te lesionas ¿Vale? Entonces eso Ahora me la voy a colocar La tengo medio puesta Y ya está Venga Seguimos Bueno Es lo que hay Si queremos que la toma Quede medio decente Hay que grabar andando No podemos correr Hola ¿Qué? Y ¿Qué me está pasando? Pues A lo que vamos ¿Dónde penalizas? Si por ejemplo Tienes que grabar un vídeo Cualquier cosa ¿Dónde penalizas menos? En la subida Porque tú en bajada A lo mejor vas a 14-15 por hora Si te paras a andar Pasa a 5-6 O menos Si vas con la cámara Un poco quieta Y en cambio en subida A lo mejor íbamos a ir a 7-8 por hora O sea que pasamos a ir a 4-5 por hora Nos penalizas 2 o 3 kilómetros Solo No 10 O sea que realmente Si tenéis que grabar Tenéis que comer Tenéis que hacer algo Hacerlo en subida Hola Porque os penalizarán Mucho menos ¿Vale? Bueno pues nada Hoy es sábado Es sábado Sabadete Vamos a A hacer lo que se pueda Se me ha nublado Por lo tanto Se me hace de noche antes Lo cual Ya me jode un poco Porque Va bien nublado Pero el problema es que Se me hace antes de noche Así que Lo mismo Lo que hago es que Me doy la vuelta un poco antes Y me meto por un sitio de asfalto Que hay de serie De subida Y hacemos un poco Ayer de hecho Estuve allí haciendo Alguna subida Poco Dos veces O algo así Con la bici Y va muy bien La serie de subida con la bici Hostia Primero cuesta Pero cuando ya vas Cogiendo un poco el punto Vas animado Va bien Y sobre todo la bajada Te das la vuelta Y en un momento Estás abajo Venga otra serie para arriba Otra vez para abajo Fantástico Bueno Más cosillas Y ya no voy a grabar mucho más Porque no tengo Ya sabes no tengo tarjeta Lo que hablamos todos El Alberto lo estaba hablando En su vídeo Charla al trote 7 Me parece Gente que le comentaba Eso Que trucos hay Para Para salir a entrenar No voy a meter Más cosas por allá Yo creo que lo hemos hablado ya todos No él Yo Todos Pero Si que diría que El que algo quiere Algo le cuesta Y es así No hay más Si yo quiero tener cierto nivel Tengo que mantener un kilometraje Un desnivel semanal Y una media de distancia De tiempo Más o menos Aceptable No me puedo tocar los huevos En pocas palabras Tengo que ir un poco En condiciones Ya está Que no lo hago Pues no tendré el nivel Ni más ni menos Aquí no hay nada gratis No es esto de Bueno Si tienes suerte Pues ganas la carrera O quedas delante No En correr No existe la suerte Existe la suerte Para peor Pero para mejor no Pues tener mala suerte Que te caiga Mala suerte de lesiones Pero buena suerte Que corran más un día Que otro anterior No Eso no va a pasar Os lo aseguro No pasa Así que nada Vamos a dejar aquí el vídeo Con mucho grabar eso Ya estoy sudando Ya ves Con mucho grabar un poquito Al final Se encuentre una buena farola Que me ilumine Y ya está La idea es eso 25 600 positivos 500 y pico positivos Y ya está Pero Que tenéis que tener claros Las cosas Que Es cumplir Hoy Yo tengo que cumplir tal Mañana Dios dirá Pero hoy Hay que intentarlo Y ya está Y poco a poco Si Si a ti te dicen Que tienes que hacer Tantos kilómetros al año Tanto nivel al año Vamos Que te he pegado un tiro Pero Tú sabes Qué faena Cuando vas a trabajar Qué haces Tienes que montar Un montón de piezas De lo que sea De coches De lo que sea Vale Tú dirías Hostia si tengo que montar Yo cuando estaba Ayer montábamos 400 varianes Me parece que eran Al día En las 8 horas 400 Cuando estaba En la cadena De la varian Vale 400 Y me dicen Tienes que montar 400 motos Dios Cada 3 minutos Me parece que pasaba Una o algo así Cada 3 minutos Te volverías Te volverías loco Y dirías No Pero bueno Tú entras A las 6 de la mañana Y a las 2 Plegabas Hecho 400 Otro día Tal y cual Pues lo mismo Hoy haces tantos kilómetros Tanto nivel Y otro día tanto Y otro día tanto Y otro día tanto Al final suma Y no miremos muy lejos Muy para adelante Miremos simplemente cumplir el plan Como decía el Carlos Un plan Que él se ha hecho Y que está súper ilusionado Y que le gusta Y al final Es que es su hijo O sea Es que al final Es que es lo que haces Con más ahingo Porque Te lo has diseñado Tú con cariño Lo vas a sufrir Tú con cariño Bueno venga Que me quedan No 4 y pico No Eso es lo que llevo grabado De este vídeo 4 minutos 5 minutos De este vídeo De esta toma O sea 5, 10, 15 Venga Hasta luego Vamos a seguir Andrés ¡Gracias! 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 Vamos a comprobar Si hay agua Agua, agua, agua Que digo Voy a enchufarme el gel Pero Que lo llevo aquí Pero digo Primero voy a asegurarme Que hay agua ¿Vale? Bueno Pues ahora Pegamos el trago Y el gel Y hago nada Una cuesta O dos Lo mismo Hago solo una Luego ya tengo Otras cuantas Para llegar a casa Pequeñitas O sea que lo mismo Ya con eso lo dejamos ¿Vale? Me tocan 25, 545 positivos Y en principio Me deben salir Más o menos ¿Vale? 540 Yo creo que Más o menos Me saldrán Así que no Creo que haga dos series ¿Vale? Tenemos buena luz aquí Dejamos aquí el vídeo Ya sabéis que Poquita tarjeta No me fío Se me ha echado una parada Y no me fiaba Venga Hasta luego Ya está No hay más Sábado Domingo Si puedo Saldré Si no Pues la semana Se acabará aquí Y ya está Se hace lo que se puede A veces Sería la cosa Y más en vacaciones Queda muy bien a todos Y ya está Bueno Tiempo Ahora se me ha pausado Pero Tiempo que llevaba Espero que no se corte la tarjeta Una hora 58 20,89 kilómetros 365 positivos Se me quedan todavía 150 Por ahí O un poco más Positivos Por hacer Y 4 kilómetros ¿No? 21 casi 4 kilómetros Y ya está Listos Venga Que va muy bien a todos Adeu Adeu Que va muy bien a todos